El gobernador Miguel Márquez Márquez presentó la estrategia Guanajuato Unidos por la Seguridad, una estrategia de impulso a la prevención del delito basada en cuatro puntos, una policía fuerte y confiable, familias sólidas en valores y desarrollo social, comunidades seguras y sociedad participativa. Bajo la premisa de que el gobierno solo no puede dar resultados efectivos, el gobernador Miguel Márquez hizo un llamado a los ciudadanos, empresarios y autoridades de los 46 municipios del estado para sumarse a este esfuerzo por la seguridad de las familias de Guanajuato. De veras, Guanajuato es nuestra casa, Guanajuato es nuestro hogar, Guanajuato es nuestro espacio de convivencia, aquí nacieron nuestros padres, aquí nos ha tocado vivir a nosotros, aquí han nacido nuestros hijos, es el espacio en el cual a todos nos toca cuidar, por eso la invitación es muy clara, replíquenos a sus municipios, replíquenos a las empresas, hagamos una sinergia positiva, donde a través de las dificultades que se nos presentan en el día a día, podamos y debamos superarla todos, y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. En materia de seguridad, Miguel Márquez destacó la ya anunciada construcción del cuartel del Ejército Mexicano en Albarradones y otro en proyecto para la Policía Federal, las 700 patrullas entregadas al término de 2016 y las nuevas instalaciones de edificios de seguridad en 13 municipios del Estado. Para tener una policía fuerte y confiable, también hay que mejorar sus condiciones de vida, hoy les digo que está propuesto para que el próximo año tengan en el caso del Estado un incremento del 10% nuestras policías estatales, ahí ya va el compromiso, lo hacemos público y aquí invitamos para que también los municipios, para que todos podamos generar un incremento general. Tras hacer un llamado a los alcaldes a tomar medidas para reconocer a las corporaciones policiacas, el gobernador anunció una serie de acciones para trabajar en policías más fortalecidos, entre ellas la firma de fideicomisos a beneficio de las corporaciones con apoyo de los empresarios, el programa Amigos del Tren en conjunción con las empresas ferroviarias para la entrega de 3.000 becas, la promoción del sistema de denuncias 911 y 089, programas de prevención en los 46 municipios del Estado, la creación del nuevo Centro Estatal de Atención a las Adicciones con sede en Irapuato y programas para la reestructura del tejido social a través de impulso social Guanajuato.